Martín está con nosotros. Señor Martín, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, están ustedes siempre en una suerte de campañas permanentes. Y yo lo veo siempre a usted en estas campañas, movilizándose por un lado, haciendo caminatas, es decir, toda una serie de jornadas. Que los peruanos, obviamente, le agradecemos a una persona como usted, que es además ciudadano estadounidense, y que su compromiso, cuando asume un cargo de responsabilidad internacional, ya deja usted su nacionalidad y se convierte en una especie de funcionario del mundo. Correcto. Entonces, ¿qué importancia tiene en este momento para movilizar a la población peruana las campañas que tiene UNICEF en este momento de ejecución? Bueno, creo que todos los momentos para la infancia son muy importantes, obviamente. Cada minuto en la vida de un niño o de una niña, particularmente los primeros tres años, es fundamental. 90% de la capacidad humana, mental, física, se desarrolla en los primeros tres años de la vida. Entonces, no invertir, no poner atención en este periodo es fundamental. Cada momento cuenta mucho. En términos de la vida nacional, yo creo que estamos frente a elecciones. Esa es una oportunidad donde el público puede exigir a los candidatos, explicar qué van a hacer para mejorar el país, y en este caso también pueden exigir exigenaciones planes para la infancia. Y para UNICEF en particular es un momento clave con nuestra campaña anual de Buena Onda, que es una campaña no solamente de recaudación de fondos, sino de movilización de conciencia sobre la problemática de la infancia. Y el empate este año, la coincidencia entre nuestra campaña y la campaña preelectoral, nos parece una buena oportunidad para que la sociedad se informe y exige a los candidatos planes y propuestas. Ahora, vamos a ver, ¿cómo funciona esta campaña Buena Onda y los recursos que se obtengan, cómo se destinan y hacia dónde van? Bueno, UNICEF tiene un programa de cinco años convenido con el gobierno de Perú, que es de 2012 a 2016. Hemos tenido varios planes antes porque estamos trabajando en Perú desde los años 40. Perú era uno de los primeros programas de UNICEF en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos trabajando en varios temas, pero tenemos que reconocer, UNICEF, siempre muy conscientes que UNICEF no es el responsable de los niños y niñas y sus derechos en Perú. Es el gobierno, la sociedad y los peruanos que tienen esa responsabilidad. Nuestro rol es de apoyar. Y parte de nuestro rol es en la concientización. Los niños no votan, los niños no gastan, los niños pequeños no gastan plata. Entonces, no cuentan muchas veces para los adultos en posiciones de poder. Alguien tiene que hablar por ellos. Y, por supuesto, debería ser familia, debería ser comunidad, deberían ser los políticos, pero a veces hay que apoyar en este esfuerzo. Mucha gente, 10 millones de peruanos viviendo en Lima. Y muchos no salen mucho de Lima. Y cuando llevo jefes de empresas, políticos, a las comunidades más alejadas y ven los niñitos llegando en 4 mil metros sin zapatos a la escuela y están horrorizados, mientras yo estoy feliz porque por lo menos están llegando a escuelas. No era así antes y yo creo que hay muchos avances para celebrar, pero hay muchos desafíos pendientes. Señor Martín, pero hay que hacer evidentemente grandes esfuerzos para cambiar esta situación, revertir esta situación que a veces es muy lamentable porque yo como ciudadano y lucho, todos nos avergonzamos cuando vemos niños totalmente desprotegidos en algunas zonas del país. Usted mismo acaba de reseñar niños sin zapatos en medio de una helada o un friaje terrible como el que acontece en Puno o en el Cusco. Y uno dice, oye, ¿cómo puede soportar a ese niño? Si yo acá en Lima a mis nietos los tengo que proteger, ¿cómo será esa situación? Debe ser terrible. Pero una buena onda que ustedes promueven, tengo entendido el compromiso de gestar un sentimiento de solidaridad que los ciudadanos para que estos a su vez mantengan una permanente relación con UNICEF. ¿Es así? Es decir, una colaboración casi permanente. Esa es la idea, es un cambio de modalidad de este año. La campaña lleva siete años y por estos siete años nada que ver con goles en el mundial. Hemos definido diez razones por las cuales es importante apoyar a UNICEF y para la infancia. Cada hora, cada hora nacen en Perú sesenta niños. Es un niño por minuto. Y muchos de ellos están en condiciones no idóneas para su desarrollo. Esto es importante entonces de que ellos nazcan, por ejemplo, en condiciones seguras. La mortalidad infantil se ha bajado en Perú. Y notoriamente, el gran desafío de mortalidad infantil queda en los primeros treinta días de vida. Entonces, eso de nacer en condiciones seguras es importante. Dieciocho de casi cada cien niños peruanos menores de cinco años padecen aún de desnutrición crónica. Eso es un gran riesgo porque afecta el desarrollo del cerebro. Y si el cerebro no se desarrolla correctamente, estos niños van a estar permanentemente dañados, no van a aprender, no van a ser ciudadanos. Bueno, formar parte de esa población vulnerable, digamos. Claro, claro. Más de un millón de niños y niñas de Perú hablan una lengua distinta al castellano. Pero aún está en proceso de desarrollo, fortalecimiento, educación intercultural bilingüe. De no tener educación intercultural bilingüe es mandar a tus nietos a estudiar en ruso. Van a perder mucho terreno. Eventualmente sí van a aprender, pero van a perder uno o dos años aprendiendo idioma. Mucho más fácil que los niños aprendan en su idioma al inicio y luego van integrándose en el castellano, porque hay que hablar castellano en Perú, la violencia. La violencia afecta a todos los niños y niñas de todos los estratos y todas las zonas del país. Y la violencia también deja huella en el cerebro de los niños más pequeños, o que sean víctimas o que sean testigos. Causa un estrés que genera químicos en el cerebro que son tóxicos y matan las sinapses, los neurones, en la misma forma que la desnutrición. El tema de desastres naturales. Perú es altamente vulnerable a problemas climáticos, terremotos, todo esto. Y la preparación para esto, por ejemplo, en los colegios es fundamental, para que los niños y niñas y los maestros sepan cómo responder. El tema de la anemia, que es vinculado con el tema de la desnutrición. Y hoy sí está subiendo el énfasis, pero también está subiendo la tasa de anemia. Y por fin el tema de planeación, de presupuestación, de hacer políticas favorables a la infancia. Esto es una cosa que todo, que el estado de Perú está muy comprometido, pero puede beneficiar muchas veces de experticia internacional, experiencias en otros países en la región. Y así de hacer cada vez mejor el marco normativo, legal y presupuestario para la infancia en el país. Con estas siete razones estamos convocando a la gente a asociarse con UNICEF para apoyarnos en este trabajo. Ahora bien, sobre toda esa problemática que nos acaba de informar, ¿dónde se manifiesta más fuerte esto? En el campo, en la ciudad, tenemos ciudades superpobladas, pero ¿cuál es la situación del niño, del campo y el niño que vive en la ciudad? Y tienen las mismas características de muy escasos recursos económicos. Sí, hay ciertas semejanzas de la situación, pero hay muchas diferencias también. Y yo creo que tenemos que pensar en los niños y niñas en su totalidad como un grupo vulnerable, un grupo en riesgo. Las razones son diferentes. Yo suelo decir que los derechos de los niños son iguales para todos, pero las amenazas a estos derechos pueden ser diferentes por zona geográfica, por género, por etnia o por otros motivos, por la edad incluso. Entonces, estuve la semana pasada en Ucayali, en Puerto Betel, un pueblito a dos horas por río desde Pucalpa, viendo niños y niñas aprendiendo. Bueno, vimos todo el ciclo de vida, vimos desde el CRED, la atención a la primera infancia en salud y monitoreo de desarrollo, hasta la educación inicial, la educación primaria y luego la educación secundaria. Estos niños tienen una oportunidad, pero tienen riesgos en términos de agua y saneamiento, en términos de la escasa posibilidad de acceder a centros de salud más avanzados. La escuela está funcionando bien, pero tiene desafíos grandes. Voy a ventanilla y ¿qué veo? Muchos de estos problemas no existen, pero sí tenemos un problema de pobreza, un problema de falta de recursos en la familia, un problema de violencia, tanto en la familia como en la comunidad, como en la escuela, que es espantosa. Entonces, situaciones diferentes, pero vulneraciones a los derechos de seguridad, de nutrición, de alimentación. Paul Martin, que no se puede abarcar todo, porque el proyecto sería, obviamente, sería satisfactorio abarcar todo, pero es demasiado, los desafíos son muy grandes. Ustedes se han concentrado en esta campaña, que empezó en junio, ¿no? Correcto. La campaña empezó en junio, de La Buena Onda. Han concentrado atención en Amazonas, Apurima, Ayacucho, Cusco, Loreto y Ucayali. En el mapa que usted tiene, ese mapeo que usted tiene en UNICEF, ¿es ahí donde hay una mayor concentración de problemas que afectan a la infancia? No exactamente. UNICEF tiene un convenio de cinco años con el gobierno de Perú, y dentro de este marco tenemos que decidir dónde trabajar. Y eso era una negociación en 2010. ¿Y sugiere el gobierno o usted lo establece? Es un diálogo entre los dos. Nosotros, históricamente, UNICEF venía trabajando en la Sierra Central, Sierra Sur, Cusco, Ayacucho, Apurimac, pero viendo la situación de la infancia en este programa, hemos fortalecido mucho nuestra intención a la parte amazónica, Amazonas, Loreto, Ucayali. Pero como no estamos proveyendo servicios como UNICEF, sino apoyando el desarrollo de modelos, de políticas, de acercamientos, y con gobiernos locales y gobiernos nacionales, tenemos que discutir y decidir dónde. Pero incluso en estas regiones no es UNICEF proveyendo los servicios. Son los socios del gobierno y es su responsabilidad. Pero lo que estamos haciendo es sacar de nuestros apoyos en esta área modelos de abogacía para política nacional. Mucho de lo que UNICEF ha trabajado en los últimos años, por ejemplo, en desarrollo infantil temprano, ahora se encierta en el nuevo marco de la política nacional de desarrollo infantil temprano. Porque fabricar o diseñar políticas nacionales sin base en la evidencia no sirve. Y UNICEF ha ayudado y sigue ayudando en generar la evidencia como base para que los políticos y los tomadores de decisiones puedan hacer la mejor política para la infancia. ¿Estamos en el camino correcto o hay que hacer algún tipo de ajustes en ese sentido? Las dos cosas son verdad. Y eso es cierto en todos los países del mundo. Podemos hablar de Suecia, de los Estados Unidos. Están haciendo buenas cosas. ¿Que necesitan hacer más para la infancia? Por supuesto. Por eso digo, como población, es una población siempre vulnerable. Siempre en riesgo. Y requiere una atención permanente. Yo creo que Perú va en buen camino. Hay áreas para continuar trabajando. Y además, porque, por ejemplo, tomando desnutrición crónica, ha bajado espectacularmente en los últimos 15 años. Perú es uno de los países que ha bajado más desnutrición crónica. Pero cada vez que nos acercamos al 100% de cobertura o 0% de problema, el problema es diferente y el problema es más complicado. Tomando el caso de mortalidad infantil, o disculpen, mortalidad materna. En Apurímac, en 2012, me informaron que en 2011 había cero casos de mortalidad materna. Excelente. Los problemas de mortalidad materna, falta de acceso a servicios, eclampsia, hemorragia, hay muchas cosas. Pero lograron cero. Y en los primeros seis meses de 2012, me informaron que había un repuntaje, repunto de seis o ocho. Yo pregunté, ¿por qué? ¿Cayeron los servicios de salud? Ah, no. Seis de los ocho por razones de suicidio de madres adolescentes. Suicidios. Suicidios de madres adolescentes. Entonces, el problema sigue siendo mortalidad materna. La razón es diferente. Igual, inicialmente, el problema de desnutrición crónica puede ser por falta de alimentos. Hoy en día se reconoce, mídices y viviendas están trabajando fuertemente en el tema de agua y saneamiento, porque diarrea sigue siendo un gran contribuidor al tema de desnutrición. Quienes conocemos el país y lo hemos recorrido a lo largo de tantos años, efectivamente hay zonas de extrema pobreza, que se traduce en pobreza material, la falta de, digamos, de servicios básicos, ¿no? Como agua potable, alcantarillas, eso lo hemos visto siempre y todavía seguramente lo seguiremos observando. Sin embargo, hay regiones o zonas territoriales de nuestro país donde no escasea el alimento. O sea, en el sentido de que el agricultor, que tiene una economía de subsistencia, tiene en la tierra su mejor aliado para poder alimentar a sus hijos. Tiene papa, tiene hoyuco, qué sé yo. Tiene algunos productos de la tierra. O sea, no es que les falte el... ¿Qué es lo que genera el problema de la desnutrición crónica? Es decir, ¿no? Porque se nota que en las zonas altas, altoandinas, hay severos problemas de nutrición. Cuando uno ve caminar a un niñito con pelo medio rubio, no como el suyo, porque este es suyo de origen, pero en un nuevo rubio, con el abdomen abultado, ¿no? Y uno dice, este niño está mal. No es porque está gordito, ni que está muy gordo de alimentos, sino que ahí hay un problema de desnutrición. Son unas características, ¿no? Hay varias formas de desnutrición y varias causas. Si tus nietos, sobrinos, están comiendo solo papas, yuca, etcétera, ¿van a estar bien alimentados o no? No, no, no. Claro que no, porque les falta proteína. Entonces, la abundancia de ciertos productos no garantiza, que es la calidad también del alimento, y eso es en manos principalmente de los padres y madres de familia. Entonces, es importante que llegue a estos padres y madres la información sobre balance correcto. Estos programas sociales, ¿no?, que hemos comentado tantas veces, Bichito, ¿no?, Juntos, Jaliwarma, por ejemplo, son buenos, son correctamente, digamos, asistenciales para poder ayudar a esa gente. Sí, pero hay que entender cómo enfocarlos. Por ejemplo, pensar que Jaliwarma lucha contra la desnutrición crónica no es exactamente correcto, porque Jaliwarma es un programa de alimentación escolar. ¿A qué edad, entonces, está afectando a esos niños? O para adelante, en cambio, de cero para cincuidad. O para la ocasión inicial es tres adelante, pero el problema de desnutrición crónica se mide principalmente en los primeros tres años. Entonces, hay que entender muy bien cómo están enfocados. Pero como estaba diciendo, el tema de alimentación es parte de alimentos, pero si estás tomando agua sucia y si tienes diarrea, te vas a desnutrir. Si el agua está incluso sin diarrea, pero con parásitos, también vas a tener un problema porque estás compitiendo tu cuerpo con los bichos para los nutrientes. Entonces, hay muchos factores y por eso yo creo que ha sido un camino correcto del gobierno en Perú por dos administraciones de enfocarse en desnutrición crónica. Porque esto encapsula muchos problemas de varios sectores y permite, con una sola medición, ver cómo atacar el problema. Bueno, usted tiene cuatro años trabajando aquí en nuestro país y seguramente ha tenido la oportunidad ya de recorrer el territorio nacional que, si se habrá dado cuenta, tiene zonas muy marcadas. La costa, la sierra o el ande y la selva. ¿Cuáles son las particularidades en torno a esta problemática en estas distintas regiones? Bueno, hay varios, pero yo creo que en la costa tenemos obviamente concentraciones, asentamientos humanos, donde no es distancia a servicios, sino a veces calidad de servicios, combinado con ese problema de violencia. Tenemos muchas madres solteras, tenemos un ambiente que no es muy amigable para los niños y niñas. Incluso de las clases ricas, ¿no? Cuando yo era niño, cuando ustedes fueron niños, se fueron a la calle a jugar, ¿cierto? Después del colegio teníamos horas libres en la calle. Hoy en día uno no hace esto con sus hijos, ¿por qué? Por temor de la violencia. Entonces, hay riesgos que son particulares. Uno que es común, incluso peor en la parte urbana que en la parte rural, es anemia. Y las razones por esto están bajo estudio ahora. Porque es mucho más perniciosa, ¿no? La anemia es uno de los micronutrientes que puede afectar tanto el crecimiento físico como mental, etc. Y afecta directamente a la sangre, al corriente sanguíneo. Sí, exactamente. Y la respuesta es bastante simple. Es dar micronutrientes en polvos para los niños y niñas más pequeños. ¿Qué te parece, Luchito, si hablamos del proyecto que ustedes están promoviendo? Buena onda. De buena onda. Porque lo importante es saber cuándo culmina este proyecto. Tengo entendido que culmina los próximos días. El domingo 20 de julio. Sí, es una celebración de solidaridad. ¿Qué es lo que llamaría usted? Porque las personas que nos están viendo y nos están escuchando en todo el país, tal vez quisieran saber cómo ser socio de UNICEF. ¿Cómo ser socio de esta campaña? Bueno, eso es súper fácil. La idea en el pasado era, teníamos las narices de buena onda, teníamos crayones. Y esto va a seguir. Pero este año queremos marcar una nueva etapa, invitando a todo el público a hacerse socio de UNICEF. ¿Cómo me hago socio yo? A ver, dígame. Fácil. Llamas a un número telefónico. Yo no tengo mucho dinero. Tengo más o menos, creo que 10 soles. ¿Cómo me hago socio con 10 soles? Está bien. No hay ni mínimo ni máximo. Ah, correcto. Ni máximo, ¿cierto? Pero la idea es llamar a 0800-77-274, que es un número sin costo, y te van a preguntar un número de cuenta o un número de tarjeta de crédito. Y la idea es comprometer no solo una contribución, sino un monto mensual. Ah, ¿cómo digo? Permanente. Permanente. Y esto sin mínimo, sin máximo. Bueno, hasta que usted quiera desasociarse, pero ojalá que no, porque ojalá a través de este programa Buena Onda, no es simplemente movilización, también es una oportunidad de rendir cuentos. UNICEF piensa que es muy importante que la gente sepa en qué estamos gastando los fondos que nos han contribuido. Por ejemplo, esos fondos, eventualmente de recaudarse, ¿cómo se materializa la ayuda? ¿Cómo se hace? Bueno, UNICEF tiene programas en cuatro grandes áreas firmados con el gobierno. En salud y nutrición, todos los temas de primera infancia. ¿Prevención? En prevención y también en respuesta. Pero prevención tan básica como la promoción de lactancia materna, que tiene un valor nutritivo fundamental para el niño y niña. No tiene un costo, pero muchos no conocen las prácticas correctas. Pero si usted no alimenta bien a la madre y la madre, ¿cómo va a hacer lactar al niño? Eso es parte también. Pero incluso bien el nutrir a la mamá no necesariamente entiende la importancia. Entonces, son cosas fáciles. Temas de vacunaciones, temas de micronutrientes. Todos estos procesos son importantes. En el tema de educación, tenemos un enfoque muy fuerte en la educación intercultural bilingüe, donde UNICEF ha ayudado al Estado a desarrollar la política de educación intercultural bilingüe, los programas de formación de los maestros y la producción de los textos, en Chipivo, en Aguajún, en Quechua, por supuesto. En temas de protección, un trabajo muy fuerte con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fiscalía, Poder Judicial, en armar normas y implementarlos para proteger a los niños frente a la victimización, que sea por acoso, por abuso, por explotación sexual, por trabajo infantil, lo que sea. Y todo un área muy importante en estos temas de leyes y presupuestos, donde estamos sacando de los mejores ejemplos de la región para traer la experiencia a Perú y abogar para que los políticos, el Congreso, los ministerios, dedican no solamente más fondos a los niños, sino fondos con más impacto. La calidad de gasto es muy importante. En estas cuatro áreas estamos utilizando los fondos y trabajando en la costa, en la sierra y en la selva, donde, como tú dijiste, los derechos son universales, pero las amenazas a estos derechos son un poco diferentes en la selva que en la entanía. Claro. Ahora, entendemos que ustedes están en el campo de la educación también, que es un área muy importante, porque en el Perú tenemos el grave problema también que es de la maternidad joven. Madres, adolescentes, niñas que todavía están en el colegio y ya están esperando una nueva vida. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la participación, cuál es la colaboración que tenemos de UNICEF? Bueno, UNICEF trabaja en varias cosas. Hay varias amenazas diferentes. Hay niñas, particularmente a nivel secundario, que no van al colegio, porque sus papis están asustados que en camino, que en la sierra, a 4,000 metros, tienen que caminar dos horas, cualquier cosa puede pasar, y mientras que la primaria estaba más cerca en la comunidad, la secundaria es más lejos. Entonces, dejan de asistir por esto. Al asistir, hay problemas de bullying, de violencia, etc., y una práctica hace años de que niñas que se embarazan tienen que dejar de estudiar. Ahora la norma ha cambiado, y está cambiando en todo el mundo, y eso es importante, porque niñas embarazadas no necesariamente tienen que dejar de estudiar. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que una madre que termina la secundaria va a tener hijos más saludables, más capaces, mejor cuidados, y eso beneficia no solamente a este niño y niña, sino a toda la sociedad, evitando problemas en el futuro. La inversión en la primera infancia es la mejor inversión que puede hacer un país. Sería bueno repetir el número, porque, por ejemplo, querido amigo, usted que nos está observando, escuchando a través de la televisión y la radio, lo importante, como ha explicado nuestro invitado, es generar una corriente de solidaridad, que sea por lo menos permanente, es decir, si usted tiene recursos, no los despilfarre probablemente en una media docena de cervezas, después del partido. Después del partido. Usted puede ahorrarse ese dinero, llamar al 0800... 0800-7727-4. Tome nota, 0800-7727-4. Es un número clave. Usted llama y se hace socio. Usted manifiesta, quiero contribuir durante tanto tiempo, o el tiempo que usted considere necesario, no hay una cantidad establecida, lo que usted voluntariamente desee. Y eso va a ayudar, ese esfuerzo comunitario, nacional, puede ayudar muchísimo, mi querido Ulchito. Sí, de todas maneras. Los esfuerzos que hace UNICEF y todas las instituciones corporativas de Naciones Unidas, obviamente UNESCO, UNICEF y todos los demás, siempre están... Yo les digo, yo he trabajado muchos años en prensa extranjera, y conozco la labor que realizan ustedes, ¿no?, en todas partes, cuando estuve de corresponsal de guerra en Nicaragua. La gente preocupada... Pasé a El Salvador, donde había una guerra civil, la misma encontraba funcionarios internacionales que arriesgan incluso su vida. Yo quería... Antes de... Sí, quiero revisar un poquito nuestras fronteras, y aprovechando la presencia del señor Martín, él conoce seguramente toda la problemática en este campo de la niñez en Latinoamérica. Si puede hacernos un análisis breve, ¿y cómo está el Perú respecto a sus vecinos? Perú está más o menos a la altura, al nivel de los países andinos en general, donde sí puedo decir, yo he trabajado en Ecuador, en Colombia, además de en Perú, entonces puedo decir que la problemática... Colombia tiene otros problemas diferentes, pero en general es a nivel de la zona. Está mucho mejor que América Central, donde la desnutrición, la pobreza, varios problemas son mucho peores, pero no es tan bueno como el Cono Sur. Y con los ingresos de Perú hoy en día rivalando, siendo más o menos llegando a niveles de Chile, de otros países, es un gran desafío de mejorar de igual forma los indicadores sociales. Entonces hay trabajo por hacer. Pero Perú es líder. Perú ha bajado más que cualquier otro país en América Latina la mortalidad infantil desde el año 90. Es una buena noticia. Es buena noticia. Buena noticia. El tema de la desnutrición, el tema de la educación. Tenemos 10 días de acá al 20. Bueno, no. Siempre pueden asociarse con UNICE, pero nuestra gran campaña con apoyo de los medios. Ah, siempre. Digamos, pero esta campaña es hasta el día 20. Y termina domingo 20. Nosotros vamos a darle todo el apoyo necesario. Excelente. Para el Radio Nacional. Estamos muy agradecidos. Usted, querido amigo, si quiere entrar a la página web nuestra, encontrará toda la información para que usted pueda ser socio, asociarse con esta campaña. Luchito ya está pensando realmente en hacer una importante donación. Sí, hay que darle un pellizquito a la gratificación, a nuestros amigos, servidores públicos. Les van a subir la gratificación a 500 soles. A ver, un cachito de eso. Un cachito nada más. Deje usted un puchito de cigarro costado e invierta, porque esto es una inversión. Esto no es un gasto, es una inversión por el futuro de nuestra infancia en el Perú. Señor Paul Martin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Humberto, mucho. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Siempre a la orden para proveer la información. Siempre el apoyo necesario para UNICEF. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición a través de Desde la Radio, Radio Nacional de Perú y 7.3 Noticias a nivel nacional. Que tengan un buen día.